¡Eh, Gerardo! ¿Cómo va tu día? Aquí, tranquilito. No llevamos prisa, el que visualiza lo materializa. Le estoy dando de que hablara, los pericos siguen viendo cómo voy creciendo. Y es solo el comienzo. Si tuve tropiezo no fue suficiente para detenerme, no. No le daré el gusto de verme mal. Aquí hay con queso, palas, enchiladas, pa' poderme levantar. Si no, el que no me crea le puede calar. El que busca, encuentra y se van a topar. Y poco a poco, se anda lejos. En las buenas todos andan, en las malas se acobardan. Sube si te llaman, bajas, nadie te habla, así está la tranza. Tengo gente de confianza, que me protege la espalda. Sonrisa en mi cara, no hay noticias malas, los verdes no faltan. Regresé más fuerte, claro que se puede. Yo estoy firme con la gente, sí. Que conmigo siempre se portolear. El negocio avanza, esto es una balanza. Cuídate del agua mansa, sí. Merecido me tengo este lugar, haga lo que haga, no voy a parar. Estoy listo pa' calar.